Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodri? Encantada de estar acá. Recién lo escuchaba a Pablo Farías, al presidente de la Cámara. Y yo veía así de reojo, digamos, caras como diciendo, esto no es así. ¿Qué te queda a vos de lo que va a pasar con la deuda histórica y por paralelo lo que pide Nación de pagar por impuestos? O sea, la deuda histórica dicen 150, otros dicen un poquito más, cómo se va a actualizar, en bonos, con el CER, pero también aparece un 1,9% sobre qué, cuál sería el volumen económico que tiene la provincia que va a dar sobre ese impuesto que pide la Nación. Bueno, vamos a llevar un poquito de claridad. La Corte Suprema de Justicia determinó que instó a las partes, digamos, a Nación y a Provincia, a acordar. Acordar en los términos de la deuda que tenía con la provincia de Santa Fe y la Nación respecto de la coparticipación hasta el 2015. Insta a hacer un acuerdo, a celebrar un acuerdo, establece el monto y fija los intereses. En concordancia con eso, la provincia de Santa Fe llega a un acuerdo, que es aproximadamente, para hacer números redondos, como dijimos recién, son unos 150 mil millones, que van a ser transferidos a la provincia en bonos con un índice de actualización por SER, que es un índice de actualización de referencia de casi todos los bonos y de casi todas las transacciones. Esto nada tiene que ver con la firma del compromiso de efectuar un convenio con la FIP. Eso es en paralelo. La Nación establece con la provincia el acuerdo de la transferencia de los fondos que luego tiene que homologar la Corte Suprema de Justicia porque estamos ante un caso de ejecución de sentencia. Entonces, en este punto hay que hacer hincapié porque lo que hace referencia al 1,9 que hablamos recién, eso va a ir a la legislatura. Exactamente, y si la legislatura no lo aprueba, no obsta que es el acuerdo de la Nación y la provincia. O sea, el acuerdo no depende, no es una condición sine qua non digamos que se apruebe ese impuesto para que se le pague a la provincia los 150 mil millones de pesos. Exactamente, ayer lo explicó con meridiana claridad el gobernador y el fiscal de Estado. Bien, bien, bien. Escúntame que yo recién le hablaba a Farías de lo que significa la foto del frente de frentes. La verdad que si llegan a lograr un acuerdo programático al estilo del frente progresista como fue en su momento, hoy bastante, digamos, a ver, bastante de los que se mostraron ahí tienen votos propios. Y digo, como vos me habrás escuchado, creo que todos los estrategas de los frentes saben que cuanto más personas que tengan y personajes que tengan votos propios y compitan en una interna de las PASO, creo que generan sinergia y generan volumen. Bueno, ¿qué puede pasar en el justicialismo? Y sobre todo con tu partido que, por información que manejo, hay mucha gente que está expectante, sobre todo por tu figura, digamos. Hablan de tres o cuatro listas, digamos, dentro del justicialismo. Bueno, nosotros son de la misma manera que Pablo lo sostuvo dentro de su armado político. Nosotros dentro del FE y del justicialismo como, digamos, como aliados, vamos a tener que darnos discusiones de la misma manera que lo establecen los otros frentes. Todavía nada está cerrado. Todavía no apareció la foto. Claro, todavía no está nada cerrado. Todavía falta mucho tiempo. Y en esto yo sí soy muy tajante y cortante. Y lo dije anoche cuando terminábamos la reunión porque nos poníamos en eje de que, bueno, se perdió una oportunidad para Santa Fe, de que nos comuniquen a nosotros con anterioridad, de los acuerdos que estaba llegando el gobernador. De hecho, nos perdimos la oportunidad de celebrar que la provincia recupera los fondos que Nación le debía. Porque también fue un reclamo de distintas gestiones, iniciando por el reclamo administrativo que hizo Bate, lo acompañaron los distintos gobiernos que sucedieron hasta la actualidad y lo pudo cerrar este gobierno. Entonces, discutir hoy quién lo cerró y por qué no lo cerré yo y buscarle una vuelta a eso, la verdad, que nos pone un poquito de espaldas a la sociedad. Lo que realmente reclama la sociedad es la dirigencia política. Y ahí es donde yo digo que hay que hacer un salto de calidad dirigencial y hoy ocuparnos de que esa transferencia de fondos que va a haber de la Nación a la provincia cuando se homologue el acuerdo de la Corte, si se homologa, obviamente si la Corte da su visto bueno sobre el acuerdo, eso tenemos que tratar, nuestro foco tiene que estar en cómo vamos a operativizar eso de la mejor manera para que los municipios tengan capacidad de aguantar esos bonos para que le dé una mayor rentabilidad, cómo podemos hacer para que esos bonos se traduzcan en obras, que esas sí son las que le cambian la vida a los santafesinos, que eso es lo que hoy nos tenemos que ocupar. Hoy en el panorama económico que estamos viviendo, ¿vos pensás que las empresas constructoras van a aceptar que le paguen en bonos? Yo no sé si las empresas constructoras van a aceptar que le paguen en bonos, yo lo que sí sé es que justamente la industria de la construcción es la industria que por ahí da un parámetro del crecimiento o no de las actividades y hoy, gracias a Dios, la industria de la construcción se está moviendo y la industria de la construcción mueve otras actividades afines y que dependen directa o indirectamente y se está moviendo no solamente con obra pública sino también con obra privada, pero sobre todo con obra pública, que eso es muy importante. Entonces, hoy discutir si van a aceptar bonos o no, la verdad que no sabría decirte con esa actitud. Vamos al frente justicialista, muy frente de todos o como se llame, digamos la herramienta electoral para el próximo año. Vos me decís, falta mucho, yo te digo, los plazos habitualmente que se manejan para la política es en diciembre se muestran todos, va, el segundo semestre, ahora van a empezar a mostrarse todos. En diciembre se van a empezar a ver las caras, digamos, de los que tienen real pretensión de gobernar la provincia de Santa Fe u otros cargos también, digamos, que van a estar en disputa y ya en febrero se definen los candidatos habitualmente. ¿A quién ves vos, digamos, más allá de que tu partido, o sea, vos sos la máxima referente del FE, ¿a quién ves vos dentro del justicialismo que tiene reales pretensiones de gobernar la provincia de Santa Fe? Hay varios perfiles dentro del partido justicialista. La verdad que aventurarme a tirar nombres... No me tire la pelotita afuera. No, no te tiro la pelotita afuera, pero tampoco la podría tirar de otra manera. Pero hay muchos que se mencionan, pero me gustaría que... A ver, capaz que soy únicamente como periodista, lo estoy viendo, pero... O dígame sí o no. Mirabela, por ejemplo. Mirabela puede ser, puede ser Lewandowski, pero eso es una cuestión que... O van a ser... Busato, Clery. Busato, Clery. Hay un montón de figuras que están figurando. ¿Por qué no también una mujer? A ver, en ese marco las aspiraciones son legítimas. Y realmente creo que hace el juego de una sana democracia que así sea. Y los ves a todos, digamos, con una foto como la que se vio el otro día, del socialismo con el radicalismo. O sea, el justicialismo, con todas las internas que tuvo durante este tiempo. Que los senadores contra Perotti, los diputados del justicialismo, digamos, estaban medio, como que se enteraban por los medios de comunicación. Muchas veces lo he escuchado, digamos, a Olivera Busato y a Martín, a Cachi Martínez, es decir, que se enteraba por los medios de comunicación de las decisiones de Perotti. Todas esas cosas se van a hazañar, se van a... Sin dudas, creo. El peronismo siempre fue armonizador a la hora. No, no vamos a tirar la famosa frase, digamos, piensan que es una bolsa de gatos que se están matando, pero al final se están reproduciendo. Puede ser, puede ser. A ver, yo creo que en el logro, después de una síntesis, se va a llegar a un entendimiento. Pasa en todos los espacios y pasa... El peronismo no es ajeno a eso. Ceci, muchas gracias. Gracias, Rodrigo.